Johnson, de 46 años, es acusado de pagar 1.300 dólares por 6.3 gramos de la poderosa droga en versión polvo el viernes pasado en su casa de Parker. También se reveló hoy que el FBI grabó varias conversaciones telefónicas con el oficial. Investigadores descubrieron que Johnson tenía en su posesión cocaína, esteroides y cientos de píldoras recetadas. Este oficial se encuentra bajo custodia federal y comparecerá el jueves ante un...